El Clash Radio Show, el antidepresivo, el complejo, ahora llega, llega, le vamos a hacer un plan de show. Nos encontramos con uno de los más dominados esta noche señores, el Chamaquito de los Caramelos, el artista del Clash DJ, el ator de película. Bueno, señores, estamos aquí en la entrevista oficial del Clash Radio Show, el programa de la asesoría del Clash DJ, Chamaquito de los Caramelos, buenas tardes a este humilde espacio, cuéntanos, Chamaquito de los Caramelos, cuéntanos. Estamos contentos, felices, porque este año hemos sido dominados cuatro veces, la banda musical, y nada, estamos trabajando, y yo creo que el proceso de estar tranquilo tiene que ser este, uno puede adaptar a los acontecimientos, y llegar hasta aquí ha sido lo mejor, la hoja no me lleve uno, pero si me llevo los cuatro, como diré, yo feliz. Cuatro dominaciones, también tienes una presentación durante el espectáculo, ¿Qué tal las emociones, cómo se siente Chamaquito de los Caramelos, al ver que su talento es reconocido aquí en Madrid ya? Bueno, ¿qué te digo? Creo que cuando tú perseveras, triunfas, y estás seguro de ti mismo, cuando tú tienes talento, y lo demuestras con un hecho, te sientes seguro de ti mismo. Sí, porque se habían tardado en reconocer lo que valía el Chamaquito aquí en Madrid. Bueno, el Chamaquito de los Caramelos, vamos, la materia después del año pasado, no lo nominaron, no le dieron premio, este año nominaron a cuatro premios, cuatro categorías, el Chamaquito de los Caramelos, ¿Qué nos trae el Chamaquito de los Caramelos ya para este nuevo año, el año 2019? ¿Qué nos trae como artista? ¿Cómo lo trae? ¿Qué nos trae? ¿Qué es lo que viene? Porque te hemos visto en varias presentaciones con artistas internacionales, con artistas de la República Dominicana, solo, no sé, queremos saber qué nos trae el Chamaquito de los Caramelos en este nuevo año, ya que ha sido muy éxito, rotundo, no se puede decir, el tema china también, estuve, el tema del homenaje a la República Dominicana. ¿Ahora qué nos trae el Chamaquito de los Caramelos, ahora que estamos parados? Bueno, este año comenzó un poco flojo porque la cosa estaba en los primeros meses, pero ya en este medio abril le hemos tocado una cuanta fiesta, ahora en el mes de mayo, que es el mes siguiente, tenemos seis fiestas ahí, tranquilos, normal, estamos viajando como eso mismo, entonces tenemos un tema nuevo, gracias de verdad a ustedes, el clan Radio Show, el clan DJ, y todas las personas que se unen a este proyecto, les quiero dar la gracia directamente, y viene tema nuevo, en una semana estamos en la calle, es prendido en Candela. Quiero hacer una pregunta al Chamaquito de los Caramelos, ya que estás aquí, quiero que me conteste con sinceridad, muchas voces dicen que las asociaciones de DJ no son competentes, y que las asociaciones de DJ no hacen un trabajo, no hacen un trabajo para los buenos talentos, para los artistas, que simplemente lo que hacen, los que cobran, cobran y los que no hacen nada. Eso, ¿qué calificativo tú le das? Ahí no es este secreto, lo que pasa es, yo lo digo por mí mismo, después que yo vine aquí a Madrid, y para ustedes como ustedes, mis relevancias han sido otras, ¿me entiendes? O sea, cada quien tiene que ver con su producto, lo que tiene que ver con qué es lo que estamos como producto, y si la gente lo está consumiendo. Bueno, sin más preámbulo, el Chamaquito de los Caramelos tiene participación hoy, esperemos que te lleven, no desoprimos, te deseamos la mejor de la suerte, sabes que eres un artista que te hemos acogido, tanto en el clan DJ como en el que nosotros, todos nosotros te llevamos, nos identificamos contigo, ese proyecto, si Dios quiere, con Dios delante va a salir a la luz tarde o temprano, ya, tú has visto algunos de esos frutos, estos que están pasando hoy contigo, son algunos de los frutos recogidos por ahora por tu éxito, y lo que falta es bastante. Claro que sí, aunque muchos lo quieren negar, pero quieran o no, yo soy la representación de la salsa aquí en Europa, y tienen que dármela, obliga. Eso es, pues nada, nosotros, para el clan Radio Show, esto fue la entrevista al actor de película, el Chamaquito de los Caramelos, que está dulce, Mario el Junker, DJ Sanzón. Y para que la gente no sé qué es, tú los tigres, todos los DJs que son míos, vamos allá. Bueno, y seguimos con Chiming. Chiming, Chiming. Vamos a pasarlo bien.